Uler, dicen que baila como los dioses, aunque me pidió no bailar en el programa, el señor Gabriel Gómez. El director técnico de la NISPRA, ¿cómo estamos, Gaby? ¿Arrepentí de estar acá o todavía no? Todavía no. Pará, explícame, pues yo me sentí un poco mal, quiero decirte, no nos conocíamos personalmente, pero cuando te fui a saludar fue como... Sí, era acá. ¿Eras vos? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pensaste? Decime la verdad, a mí me gusta esto, cara a cara. No, no, yo esperaba un periodista deportivo. Pero escuchame una cosa, es lo más cercano que tenemos. ¿Te mató? ¿Te mató? ¿Te mató? Es que es de canje también. Es que este programa me está llevando... No, 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 para nada. Que también me pasaron información de... ¡Apá! ¿Se habló de intrusos? Me gusta, me gusta que esto se vuelva casi intruso. Sí, sí. Me gusta. No se olviden que yo analizo los rivales, así que... ¡Oh! Mirá cómo contratás acá el técnico. Gracias, Gaby. Dejemos de la... No queremos pelear ni confrontar a... ¡Yo sí! No. Qué lindo presente también, digo, con Independiente. Se pudieron acomodar, habían hecho una gran campaña en el arranque. Por ahí después pasó esa racha en el medio de mucho empate, así no te enojas. Y ahora de vuelta por la senda del triunfo. Sí, eso es lo lindo de esto, digamos, que nos tocó pasar por un momento difícil y el equipo se repuso. Siempre dije que tenía mucho carácter este grupo. Nos pasaron cosas externas y lo supieron resolver y hoy estamos viviendo un presente lindo, pero también con los pies sobre la tierra porque sabemos que estamos muy parejos, faltan diez finales y todavía falta para recorrer. ¿Cómo hubo que arengar a la tropa ahí en esa racha que tuviste? Lo decías vos, mucho de cabeza, un momento complicado y lo sacaron a flote. Digo, es mucho de cabeza, me imagino. Sí, sí, mucho trabajo y mucho conversar, charlar, buscarle la vuelta, apoyarnos entre nosotros. También creo que la familia, los amigos juegan un rol muy importante en esos momentos porque uno se apoya en eso. ¿Y cómo haces para arengar y para mantener a los chicos activos, con ganas, predispuestos? Yo creo que los que estamos en esto que es entrenar a los futbolistas es una pasión. Entonces, el día que no tengas ganas de entrenar, de arengar y de darle esa vocación que a uno le gusta, tenés que quedarte en tu casa. Claro, claro. Es muy vocacional. Y hay que decir un poco, Gaby, también, digo, de arreglarse con todo porque llegaste, tuviste que reforzarte con lo que había y acertaste de una manera, o acertaron, digo, con el tema de la comisión también porque lo hablábamos también un poco afuera, lo de Ambrogio, bueno, la vuelta de Asenjo, lo del Colo Martínez, digo, son piezas que trajeron y que han andado realmente muy bien. Bueno, sí, antes de traer jugadores hacemos un buen scouting, de averiguar bien en todo sentido, pero lo que más rescato es que trajimos como refuerzo buenas personas, buenas cabezas, que están predispuestos a sumar y creo que se ha conformado un muy buen grupo y para estas instancias, cuando no te salen las cosas, es muy importante tener jugadores de buena cabeza. Bien, hasta acá la parte del periodista deportivo, ¿eh? ¿Ah, terminó? Eh, hasta acá, ¿eh? Hasta acá, no, porque me han contado algunas otras partes. Ah, ok, ok, sigue, sigue, pero más, el lado B. Recién hablábamos con el locutor y los televidentes de, bueno, lo que se hace en día de lluvia, una persona que le gusta mucho el tema de series. Sí, sí, desde la pandemia hasta la pandemia no era de mirar muchas películas. Ajá, y me hice de Netflix a morir, a morir. Pero, ¿sos de ver series cortitas, capítulos cortos o te enganchás con, no sé, Games of Thrones que tienen 800? Con Peaky Blinders, 6 temporadas. No, si me engancho con... Ah, le das. Le doy, me gusta. Sí. El Señor de los Cielos, por ejemplo, tiene como 7 capítulos. Y no tiene 2 temporadas. Temporadas, claro. ¿Actoramente? ¿Qué estás viendo? Bueno, me la recomendó tu amigo, Nicolás Saba, ¿es española? No, pero tiene un nombre difícil, que ahora no me sale. ¿De qué trata, por lo menos? ¿O te quedás dormiendo? Me gustan mucho las de investigar asesinato. Ajá. Ah, tranca. ¿Te recomiendo una? Sí, te recomiendo el Inocente. Ya la vi. ¿La viste? Sí. Española, buenísima. No, la serie española... Te encanta. Muy buena. Sí, ¿qué de verdad hay en que sos fanático de tu almohada? ¿Vas para todos lados con tu almohada? Un dato periodístico este. Es así. Pero que es un bebé. ¿Hiciste parar el micro de verdad? Sí. ¿Qué? ¿Pero cómo? No, porque salí apurado y cuando llegué, viste, estaba acostumbrado a viajar con mi almohada. Entonces dije, me falta algo, la almohada. Le dije al chofer que para en la esquina de mi casa. No, no. Fui a buscarla y... ¿A dónde era un viaje? ¿Te acuerdas o no? Era un viaje. Vamos a Buenos Aires, pero pasamos cerca por donde vivo yo, entonces... Che, el plantel esperando y el... Bánquenme que tengo la almohada. Es como un bebé, como la manta de apego. Te ganaron un poco. Te ganaron, imagínate, ¿no? Pero escuchame, ¿tenés problemas de las cervicales o es un amor por tu almohada en particular? No, me gusta llevar una almohada para dormir en el colectivo y en la concentración. Claro, claro. ¿Estás en pareja? ¿Estás casado? Sí, sí. ¿Hace cuánto? 16 años. 16 años. ¿Tenés hijos? Perdón. Sí, tengo tres hijas, Agustina, Olivia y Charo y una nieta. ¡Ay! ¿Están acá también tu familia o... No, no, la vemos de vez en cuando. Claro. Digo, yo me quedo, vienen acá 15 días. Bueno, eso va un poco, digo, en tu profesión, te ha tocado estar en diferentes lugares y también el tema de mover la familia, digo, es una logística. La inestabilidad que tiene el fútbol es difícil trasladar, nos pasó una vez en Santiago del Estero, empezó la escuela Charo, que empezaba a primer grado y la verdad que yo sé que los chicos se adaptan mejor que los grandes, pero por eso sufrimos nosotros. Claro, claro. Desarraigarlo de su lugar. De sus amigos, de su grupo, claro. De la vida de pueblo, de andar en bicicleta en la calle. ¿Y hacés videollamadas todos los días? Sí. ¡Ay, qué lindo! Perdón, antes de entrar al cuestionario que decís, esto que mencionabas un poco de tu pueblo, sos una persona, bueno, por supuesto, para el que no sabe, de Villa de Ramallo. ¿Qué tenés de esas costumbres que te dan del pueblo? Mencionamos el tema para ir a la siesta. ¿O qué extrañas por ahí de tu lugar? Y las reuniones con amigos, los asados, todos los días tenés una peña o invitas a comer a alguien o, por ejemplo, vas a hacer un mandado y te ponés a hablar una hora con, y más en mi situación, que no estoy todos los días, entonces cuando voy, me encuentro con alguien y estamos capaz que una hora hablando afuera de un negocio. Claro, claro, claro. Y bueno, eso se extraña. Yo echa a tu mujer. Como, dale, gordo, que ya hice las pastas. Recontrae. Trae el pan, por favor. Hace 15 días que no te veo y te quedas charlando con el vecino. Te pido, por favor. Te pido, por favor. Y para el, perdón que vuelva a lo deportivo, que aunque no parezca, tengo algo de periodista. Digo, por ahí también para el tema de refuerzos, viene bien. Me acuerdo en su momento, ¿quién fue? Fede Castro. Fede Castro. Traje alguno, este... ¿Zule está bien o no? Zule no es de Ramallo, pero jugó defensor. Pero lo tuviste vos, sí. Digo, también hasta te dio eso de traería y acá anduvieron muy bien. Muy bien anduvieron, sí. Perfecto. Tengo un cuestionario. Sí. Tiembla. No. ¿Vos viste la cara? Tiembla, Gabriel Gómez. Él dice, ¿por qué no fui al diario mejor? Claro. No, para estar tranquilo. Me estaba llamando de diario de ovación. Bueno, van a tener que esperar ovación. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Escúchenme, no saben con quién están hablando. No, la idea de este cuestionario es que tenés que responder rápido. Vamos. Y además sacarte el cassette de periodista, de deportista, viste que hablan todos igual relatando sus 90 minutos, un ida y vuelta. Bueno, vamos. El señor que se fija mucho en eso, de cómo declaran sus futbolistas y todo. ¿Ves que son un poquito iguales para declarar o no? Son todos los futbolistas iguales. Sí, la mayoría de todos declaramos bastante cautos y como se dice con el cassette. Y son 90 minutos. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado con lo que se declara porque cualquier palabra fuera del lugar te trae un problema. Entonces... Te queremos meter en problemas con este cuestionario. ¿Qué es lo más atractivo para visitar en Villa Ramallo? El río Paraná. ¿Serie favorita? Una breve sinopsis, por favor. Sos malo para recordar nombres, vemos, ¿no? Sí, el patrón del mar. Ok. ¿Cuál es el límite de capítulos para ver de corrido de una serie? ¿Diez capítulos de corrido? ¿Diez de corrido? ¡Diez de corrido! Es que claro, está solo sin su familia, algo tiene que hacer. 6, 7 capítulos. 6, 7 te morfás. Ok. ¿De cuánto? 45. ¿De esos 45 que vas a decir? Empieza el siguiente en 3, 2, 1 y... Me lo quedo. Lo veo, lo veo, lo veo. Después al otro día te querés morir. Estuviendo viví sin permiso una hora y media cada capítulo. Ay, pero es divina, divina esa pregunta. Pero una hora y media. Sí, buena, buena. Si no fuera de ti, ¿qué otra profesión podría haber desempeñado Gabriel Gómez? Oceanógrafo. ¿Cómo dicen? O biólogo marino. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué, cenógrafo? Digo, no. No, oceanógrafo. Oceanógrafo, no, escenógrafo, sabe cómo arreglamos gente. Me encanta todo lo que es la biología marina del mar y me encanta. ¿Cuál es tu bicho preferida? El delfín. El delfín, qué bien. ¿Pero tuviste algo alguna vez o solamente de qué te gusta? No, de chico me hubiese gustado estudiar eso. ¿Pero has hecho buceo, has hecho algo? Porque en un momento estuve por hacer, me hicieron todo el curso y después me dijeron que no porque había mucho tránsito del ancho. No, no te puedo creer. No te puedo creer. Yo digo, si decías astronauta era menos... Claro, claro. No, me gusta. ¿Pero qué ha sido ver a Pallenas? ¿Te gustan todos los...? Me gusta lo que es la biología marina. Mirá. Me encantan los documentales y siempre... Claro. Perfecto. Y mirá qué loco, ¿no? Porque como de té buscás no hacer agua. Chicos, ¿es muy malo? ¿Fue muy malo? No sé, me lo dejo picando. Gracias, te van como si... Escuchame, tres situaciones de la vida cotidiana que se podrían comparar tranquilamente con situaciones de la cancha. ¿Ejemplo? Mi señora. No, ¿cómo que...? ¿Me putea en la cancha también? ¡No! Bueno, por ejemplo... ¡No, no, 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 no! ¡Tengo un ejemplo! ¡No, pará! Al momento, sí. Es que... Pará todo, pará todo. Es un técnico de putea, entonces tiene una buena relación. Pero en otros clubes, sí. Hacían fila, no. Perdón, al momento... No te quiera... No, dale, dale. Quieres indagar ahí. Al momento de una charla, ponerle con tus jugadores, en el plano de tus hijas, ponerle. ¿Se da eso también de una charla tipo técnica? Ah, hoy vamos a ir a comer acá, son 90 minutos, ¿eh? No vean los precios. Ustedes no lo crean, mis hijas me manejan y me mandan para todas las. Eso hacen los hijos. Que me ven y casas, vos no sos entrenador de fútbol. Porque creo que... Son tus hijas las que te marcan la cancha así, ¿no? Son todas mujeres. Analogía, perdón, en la vida con el fútbol, ¿metés? Eso de, va a una prueba tu hija, mirá que es un partido difícil, tranquila. No, lo que sí mi hija juega el vole. Ajá. Y va a jugar un clásico, entonces yo siempre le digo que se divierta todos los partidos, le pregunto si se divirtió. Sí. Pero cuando va a jugar con un rival clásico del pueblo, le digo, ese partido no se pierde. Ajá. Ahí me sale el tono. Ahí te salgo de fútbol encima, ahí te... Todos competimos. O me pasó que una vez fue a competir gimnasia artística. Sí. Nada que ver, yo fui la primera vez. ¿Y qué hice? En vez de mirar a mi hija, miraba a las competidores que estaban haciendo los ejercicios pre-competitivos. Le metiste un video a nadie como el banco. Entonces le dije a mi señora, ¿vos sabés qué charo va a ser podio? ¿Cómo sabés? Porque estoy mirando a las rivales. No, bueno, relajá, claro. Sacá la fotito. Sacá la fotito de Vámonos. Sacá, la mujer le dijo, cortame el cabrón. Y soporio. Con razón se ha quedado la mujer. La vuelve loca. Olvidarse la almohada en un viaje a Puerto Madryn o dormir una semana en Mendoza. ¿Sin la almohada? Sin la almohada. Sin la almohada. Faltó ahí la... Olvidarse la almohada en un viaje a Puerto Madryn o dormir una semana en Mendoza sin esa almohada. Sin la almohada. No, Mendoza. Ninguna de las dos. Mendoza, Mendoza, Mendoza. Una semana sin almohada en Mendoza es que el... No, ¿Puerto Madryn? Sí. No, arriba el colectivo sin almohada no muere. Pueden la cabeza contra el cochón ahí, bueno. Tal cual, es que esos viejos además son eternos. Terminás todo contracturado. Posición preferida de la almohada. Ni que estés la ballena que estés tomada. Claro, claro. Pero viste que hay distintas maneras de ponerse como la almohada. O así, cuando estaba embarazada ponía la almohada entre las piernas porque la panza no me dejaba. Sí, yo duermo con la almohada entre las piernas. ¿Viste? Para mantener derecha la columna. Yo duermo con la almohada entre las piernas. En vez de doble 5... Eso va de título, pollo, duermo con la almohada entre las piernas. Yo le mando una... ¿Cómo se llama tu esposa, Gaby? Pilar. Pili. Pili. Ya estamos viendo la obsesión del hombre, ¿no? Ya estamos viendo... Sabela, cuatro almohadas tengo. ¿Cuatro? Sí, duermo con... Ahora que estoy solo, duermo con dos. Cabeza bien levantadita. Sí. La que va entre las piernas y una puladura que gire, tengo del otro lado. No te puedo creer la obsesión. No, bro. Me imagino que estoy en la mañana parando la almohada de cuatro y la llena de la almohada. Ah, después viene mi familia acá y me sacan las almohadas. Ah, no, 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 no. Gaby, duermo con la almohada entre las piernas. El título que has dejado de esta entrevista. No, 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 no